¿Qué significan estos cinturones de paz o cuerpos de paz que echó a caminar el gobierno de la Ciudad de México con la sugerencia del propio presidente López Obrador a propósito de la marcha del 2 de octubre? Claro Ricardo, viene siendo un eslabón más de una errática política de seguridad pública que tiene no solo el gobierno de la ciudad sino el gobierno federal, desafortunadamente hay que decirlo el gobierno no sabe qué hacer en uno de los grandes temas de urgencia nacional que es la seguridad pública hemos estado viendo palos de ciego, medidas erráticas, declaraciones absurdas y eso se está viendo paso con paso y esto de los cinturones de paz que además es una terrible violación a los derechos humanos de los trabajadores hay que decirlo, es también una medida errática del gobierno de la ciudad y cuidado, hay que hacer énfasis en algunos puntos básicos se trata de 12 mil trabajadores que yo difícilmente creo Ricardo que hayan ido por propia voluntad hay una amenaza velada sobre todo cuando el secretario de Hacienda acaba de anunciar que va a haber un recorte de personal para el 2020 en el orden de 4 mil a nivel federal y eso se va a replicar también a nivel local entonces un trabajador que vive justamente de su salario, que tiene que llevar el gasto a su casa difícilmente va a decir que no en esas circunstancias entonces voluntarios habrá que cuestionarlo una verdadera convocatoria de voluntarios hubiera sido a la sociedad civil y abierta y verías cuántos se hubieran inscrito eso aparte de que no tienen capacitación para el manejo de crisis para el manejo de situaciones de inseguridad y lo vimos entonces estás utilizando a los trabajadores como carne de cañón lo que uno esperaría es que en esta circunstancia tanto los sindicatos, los representantes de los trabajadores y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijera algo desafortunadamente no han dicho nada y eso significa que se va a seguir replicando esa clase de estrategias a ver se violan los derechos humanos de estas personas los derechos laborales por supuesto pero además el gobierno también utiliza a los trabajadores para algo que no están contratados exactamente ¿qué significa todo esto? estamos ante una situación francamente es una violación clara de los derechos laborales porque el patrón solo puede hacer uso de los trabajadores puede emplearlos en lo que estrictamente dice su plaza y su parecer dicho sea de paso me parece increíble que 12 mil trabajadores hayan pedido permiso para faltar el mismo día y por la misma causa y habrá que pedirle a la jefa de gobierno al gobierno de la Ciudad de México que nos muestren justamente el permiso de faltar de esos 12 mil trabajadores con obviamente el día descontado y ahí es donde también se da una gran afectación a los derechos de los trabajadores o sea tengo que asistir presionado para no perder la chamba y por el otro lado también pierdo o no pierdo mi día laboral pero además hubo otras cuestiones nosotros hicimos una transmisión y varios de nuestros reporteros les preguntaban a los trabajadores que hacían ahí no querían hablar había la consigna de silencio claro o sea fue otra marcha del silencio pero ahora pues silencio y censura y nunca nunca Ricardo se habían utilizado a los trabajadores como carne de cañón ante grupos subversivos y de hecho ya terroristas imagínate qué gran responsabilidad de la jefa de gobierno de mandar a población civil a trabajadores sin ninguna formación en la materia a sufrir riesgo y vulnerabilidad extrema ante grupos muy rijosos que sabemos que son muy violentos e insisto parece ser que la comisionada la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México está pintada la tal Nachely Ramírez que obviamente debería de estar alzando la voz para denunciar ese tipo de presiones hacia los trabajadores claro ¿por qué el gobierno de la ciudad decidió renunciar del uso de la fuerza? Claudio Sheinbaum cuando llegó dijo que iba a desaparecer a los granaderos que por cierto aparecieron ahí otra vez pero qué significa esto qué es lo que hay ahí hay una renuncia tajante vergonzosa como tú bien lo dijiste de una de las funciones elementales del Estado que es la de proveernos seguridad pública a todos los ciudadanos y para eso se necesita en ocasiones el uso de la fuerza el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza legítima no hacerlo es una gran irresponsabilidad y hay que aclarar una cosa a mi estimado Ricardo no estamos pidiendo baños de sangre no estamos pidiendo una represión a macanazos de los rijosos no estamos solo pidiendo que se aplique cuidado ojo la ley que se acaba de aprobar para el uso de la fuerza se aprobó en paquete junto con la Guardia Nacional y el de registro de detención esa es una ley que inclusive se aprobó con mayoría de Morena y ahí dice muy claro cómo se debe de proceder primero desde la negociación la persuasión después la contención el encapsulamiento la dispersión de forma pacífica por medios no violentos y ya muy al final muy al final es el uso de la fuerza pero como último recurso y siempre de manera proporcional y siempre mediando la agresión del rijoso en este caso es lo que se está pidiendo nada más que se aplique la ley en esa tesitura desafortunadamente la jefa de gobierno qué es lo que está haciendo no aplicando la ley y mandando un mensaje muy pernicioso cuál es ese mensaje tú actúa y delinque en pandilla Ricardo hazlo en pandilla y hay una impunidad asegurada ese mensaje no lo podemos enviar menos en estas circunstancias a ver una contradicción gravísima cuando fue jefe de gobierno López Obrador modificó el código penal local en la Ciudad de México para que el vandalismo esto que hemos visto tuviesen una sanción hasta de 30 años de prisión y hoy es exactamente lo contrario así es qué significa todas todas estas las últimas marchas que hemos visto Ricardo desde la CENTE luego el asunto de Ayotzinapa y ahora el asunto del 2 de octubre tienen un factor en común delinquir y delinquir en pandilla y estamos hablando de distintos delitos desde delito de lesiones ataque a vías de comunicación ultraje a la autoridad daño en propiedad tanto pública como privada destrucción de monumentos artísticos e históricos e inclusive ya en las últimas marchas ya delito claramente de terrorismo en términos del código penal federal tantos delitos que se están cometiendo al amparo de la pasividad del poder público esa es una gran contradicción como bien lo has hecho ver y lo peor que se cometen en flagrancia teniendo todo el cuerpo de policía en frente y no pasa absolutamente nada que se cometen Gracias.